Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de primero de bachiller del tema de dinámica y el bloque de choques. Nos dicen que un camión de 10 toneladas avanza a una velocidad de 70 km por hora y choca contra un coche de 1,8 toneladas que está en reposo. Después del choque, el camión arrastra al coche en la misma dirección de su movimiento. ¿Con qué velocidad se mueven los dos vehículos tras el choque? Bien, pues lo primero es expresar la velocidad en metros partido por segundo. Entonces tenemos una velocidad de 70 km por hora, así que los kilómetros serán 1000 metros y las horas, una hora será 3600 segundos. Así que multiplicamos por 1000 y dividimos por 3600 y tenemos un total de 19,4 metros partido por segundo. Así que el momento inicial del sistema va a ser p inicial a la masa, que es la masa del camión inicialmente, por la velocidad del camión en dirección del eje X. Bien, y una vez que chocan, pues los cuerpos quedan empotrados, así que viajan como un solo cuerpo de masa, la suma de las masas y en la misma dirección y sentido. Así que el momento lineal final va a ser igual, la masa es la suma de las masas, tenemos masa del camión más masa del coche. Por la velocidad que lleva las dos, que vamos a llamar U y en dirección I. Así que aplicando el principio de conservación del momento lineal, tenemos que el momento inicial tiene que ser igual al momento final. Así que tenemos que la masa del camión por la velocidad del camión, tiene que ser igual a la masa del camión más la del coche, por una velocidad que llevan al final los dos juntos. Y despejando de aquí esa velocidad, nos va a dar que es igual a la masa del camión, velocidad del camión, partido por la suma de las masas. Y esto será la masa del camión, era de 10 toneladas, así que 10.000 kilos por la velocidad, que hemos calculado que valía 19,4 metros partido por segundo, y dividido por 10.000 más 1,8 toneladas, que son 1.800, así que nos queda 11.800 kilos. Y de aquí obtenemos una velocidad de 16,4 metros partido por segundo. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.